El equipo de los productores de Boaco ya cuenta con su uniforme para jugar en la Liga del Pomares 2019. A cumplir un calendario de juego con nueva dirección, un equipo que va con una dirección casi local, con Ramón Solano al frente del equipo y con la chavalada de siempre. Lanzadores, receptores y cuerpo técnico están motivados lo necesario para pasar a la segunda vuelta de la Liga. El equipo va para arriba, ya vamos madurando poco a poco. Este era un proyecto que traíamos desde hace muchos años, desde los infantiles, doble A, triple A, creo que ya han jugado lo suficiente para madurar. Tenemos un equipo joven, estamos preparados, hemos venido trabajando duro y yo creo que así tenemos el material para lograr ese sueño de que pasara una segunda vuelta. Los jardineros también expresaron lo contentos que están y su preparación para la inauguración del juego, que será este viernes con el equipo de León. Bueno, ahorita nos estamos preparando, el equipo ahora no lleva refuerzo, ahora es nuestra actitud que tiene que salir adelante y ayudar a nuestros compañeros, trabajar en conjunto para ganar juego a juego. El Estadio Ernesto Incer Álvarez está totalmente rehabilitado para recibir a todas las familias en esta temporada de juego. Desde Boaco, Alexander Acevedo, Cancha Abierta.